Ya está en comunicación con nosotros el senador nacional Luis Juez. Luis, ¿cómo te va? Acá te saludamos Noely Barral Grigel y Gabriel Sued. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por atendernos una vez más. Te queremos preguntar primero por este escándalo, por la denuncia que ha hecho el gobierno, el desplazamiento de Pablo de la Torre. ¿Qué pensás del tema? Yo establecería un nivel de prioridad en el sentido que ustedes recién se expresaban. Primero, el hambre es lo más urgente. Primero, resolvamos el problema de las necesidades de esa gente que no puede esperar ni siquiera sentarse a discutir la calidad de la hierba ni el vencimiento de la leche. Eso es fundamental, eso es gestión. Gestionar significa llegar lo más rápido y de la manera más pronta cuando el hambre no tiene un manejo del reloj. Cuando la panza te silba, las tripas, lo que tiene que hacer el Estado es llegar de la manera más rápida. De lo demás, si hay un hecho de corrupción, yo me saco el sombrero. Esas áreas de desarrollo social, siempre, en cualquier lugar, en un municipio, en una comuna, en una provincia, en una nación, siempre están, siempre teñidas de altísima cuota de irregularidad producto del dispendio. Ahí se manejan grandes montos de dinero y como la necesidad pareciera justificar cualquier cosa, no es una novedad que aparezcan hechos de corrupción y funcionarios. Lo bueno es que el propio Ministerio, quien se anima a formular este tipo de denuncias, de ese lado la justicia tiene otros tiempos. Otros tiempos. Nosotros no podemos atar los tiempos de la justicia a los tiempos del hambre. Son tiempos que van en líneas paralelas y que son totalmente distintos. Así que comparto con ustedes que la hoja de ruta debería, primero, incluir, resolver rápidamente estos problemas, atender claramente la situación y la demanda de los comedores y que la justicia haga con la celeridad que tiene que hacer y con la firmeza que uno espera que tengan estos casos, porque siempre robar es un delito, pero robarle a los pobres es un delito que debería ser calificado. ¿Vos lo conocés a Pablo de la Torre o al hermano Joaquín de la Torre? A Joaquín de la Torre quiero haberme cruzado alguna vez cuando la gobernadora Vidal era gobernadora de la provincia de Buenos Aires. No, no, no. Sí, si lo veo en una reunión, sé quién es, pero no recuerdo. ¿Te sorprendería, digo, te sorprendería esto que está dejando trascender el ministerio respecto de él, de Pablo de la Torre? Yo soy juez de apellido nada más, así que no conozco la dirigencia política del conurbano bonaerense, pero que le caigan con todo el peso de la ley si tienen que caer con todo el peso de la ley. Yo en este quema jamás me va a encontrar a mí siendo solidario con los hechos de corrupción, no importa de qué color sean, de qué partido sean, de dónde vengan, qué actividad tengan. Pero no lo conozco personalmente, pero te vuelvo a repetir este concepto. Siempre la corrupción es pésima, horrible, hay que combatirla, denunciarla. Pero cuando se trata de hechos complicados en áreas complicadas, neurálgicas, porque son con los sectores más vulnerables, la justicia, esta velocidad de Casanelo, que no la tuvo siempre, me parece bárbara, yo la aplaudo. Así como lo criticaba antes y creía que era una tortuga, me parece excelente que le meta Quinta a fondo. Luis, esto quizás se inscribe dentro de un escenario de un presidente que no tiene partido, que llegó sin partido a la presidencia, y el PRO que quiere colaborar con el gobierno, quiere ser una fuerza que apoye en general las políticas centrales del gobierno nacional, pero que no terminan de ponerse de acuerdo cuál es el formato de esa colaboración. ¿Qué formato te gustaría a vos? ¿El PRO siendo parte del gobierno? ¿El PRO colaborando con más funcionarios? ¿Siendo incluso en una lista común con La Libertad Avanza el año que viene? Mira, Gaby, para poner las cosas en claro, no soy un afiliado del PRO, un militante del PRO, ni de La Libertad Avanza, soy el presidente del bloque Frente PRO, porque conduzco un partido provincial que tiene casi ya 20 años de antigüedad y que ha disputado el poder siempre en los últimos 25 años en Córdoba. Integramos juntos por el cambio, el PRO claramente era una de las columnas vertebrales de esa franquicia que pareciera estar en vía de extinción. Mi consejo, ¿qué hago yo? Yo a este gobierno lo acompaño, lo ayudo desde el lugar en el que estoy, que es el Senado de la Nación, tratando de que demore lo menos que se pueden aprender en conocer cómo es el tema del paño, porque mientras la política aprende la gente sufre. Entonces intento colaborar desde el lugar que estoy. ¿Cuál es la idea? Te voy a hablar de mi espacio político provincial. Nosotros no podemos caminar juntos sin ir a Cococho. Yo no creo que haya... Aparte se lo ha dicho el presidente. Ni le pedimos, ni queremos, ni solicitamos, no me va a encontrar a mí pidiendo funcionarios de mi espacio político en la conducción nacional. No queremos ocupar lugares, no queremos las delegaciones de Córdoba, la gente no nos votó a nosotros, eligió otro espacio político. Y nuestra forma de colaborar es tratar de que el gobierno aprenda lo más rápido que se pueda, porque cada demora que el gobierno tiene, la gente sufre para eso. A mí me toca estar en el Senado de la Nación. He intentado, intento y seguiré intentando poner la mayor energía y la mayor capacidad que uno pueda tener a partir de la experiencia en que tengamos la menor cantidad de tropiezos posible. No soy de los que creo que hay que tirarse encima, no creo en los dobles comandos, no creo que uno tenga que desdibujarse, creo que la independencia también de fuerzas políticas permite criticar sin que nadie se ofenda y sin que cada crítica signifique una ruptura interna. Así que bueno, así estamos administrando nuestra relación con el gobierno. Nosotros acá en Córdoba, desde nuestro espacio político, no sé cómo lo hará el PRO con estructura, tiene un nuevo presidente, tiene todo el derecho del mundo a tener una mirada distinta y me parece correcto que así sea. ¿Qué pensás que va a pasar con la ley Bases? Hubo finalmente dictamen con muchas firmas en disidencia, llamativo ese detalle, y la decisión de que llegue dentro de medio mes al recinto del Senado con alguna incertidumbre respecto de algunos artículos. ¿Qué pensás que va a pasar? Hay que estar atentos, no ha sido sencillo. Yo, para no irme de lo que les decía el Gaby recién, dije hace 40 días atrás, no crean que esto va a ser un trámite. Si alguien cree que el Senado va a funcionar como la escribanía de Plato Murphy, por mencionar a un escribano televisivamente conocido, se equivocan. Sí, televisivo de nuestra generación para arriba, Luis, porque no sé si... Sí, bueno, pero la cinta, Gonzalito, nos acordamos todos. Yo soy de los que creo que lo dije, que el Senado iba a actuar como una cámara revisora, actuar como una cámara revisora, sugirió un montón de modificaciones. Ha habido un cambio interesante de parte del gobierno, el gobierno lo que antes le parecía impúdico e impresentable, ahora descubrió que el dialogar, consensuar y la corda no es una cuestión pecaminosa. Va a ir con muchas modificaciones, habrá que estar muy atento. Hay una mayoría en el Senado complicada, difícil. Yo creo que la ley va a tener un dictamen en general, no te diría holgado, pero va a tener un dictamen en general, y en particular habrá que estar muy atento, artículo por artículo, capítulo por capítulo, porque claramente hemos vivido estos últimos 30 días algunas actitudes individuales que claramente se van a... Si se plasman en la votación individual, pueden complicar el sentido del conjunto de la norma de la ley base, asílo. Así lo. Gracias.